Ya saludamos a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día a todas las de la audiencia. Incidentes en Tacumbú, nos dicen quema de colchones. ¿Cómo se inició todo eso? ¿Por qué? Ahora ya está controlado. El esquema fue nosotros tenemos alguna información sobre algunos planes de fuga, algunos internos. Y el que estaba liderando eso, nosotros le trasladamos a la revolución especializada. A ver, ¿de quién se trata? Y hubo una reacción de parte de los considerados pasilleros que están en el pasillo. Ellos nos reaccionaron de manera negativa. A ver, ¿el trasladado es Orlando Efraín Benítez? Sí, señor. Que era miembro, por lo que vemos, del grupo de Yacarepo. Exactamente. Es una persona que ya tiene antecedentes a los jugados de otro penal. Y nosotros estamos tomando medidas. No es el único caso de medidas que hayamos tomado. Después de la intervención en el laboratorio de drogas, que nos estamos ahí en Tacumbú, nosotros reaccionamos con la información que teníamos. Hicimos ya varios traslados. Y hoy, cuando se suma, entonces hubo una molestia, como un esquema de poder. Nosotros tomamos medidas, ellos reaccionan, volvemos a tomar medidas. En este caso, no es lo ideal, ¿verdad? Pero si se manifiesta de manera violenta, nosotros tenemos que reaccionar. Sí, bueno, a Benítez lo envían a la agrupación especializada. ¿En qué afectaría eso a los pasilleros, que son los que quemaron los colchones hoy? Sí, nosotros creemos que es una maniobra, ¿verdad? No es una cosa que el análisis básico es eso, ¿verdad? Pero realmente a ellos en particular, puntualmente, no les afecta sustancialmente. Pero sí hay gente vinculada con Orlando del Frente, que es la que invita a este tipo de cosas. Por acá hay que tener siempre en cuenta que no es algo que nace a los pasilleros de manera espontánea, porque se tocan sus intereses. Aquí hay otra gente detrás. Sí, ministra. ¿Y qué hay detrás de todo esto, en el trasfondo, la puja esta, que ya tiene su tiempo entre el PSC y el Clan Rotella? No, realmente hoy no es un tema de ellos, no es un tema de enfrentamiento entre ellos. Es un tema de internos ahí en Tacumbú. Bien, usted decía en Monumental hoy que Tacumbú es considerado un lugar de supremacía del Clan Rotella. Lo que pasa es que ahí está, Javier. No todos los que son de Tacumbú pertenecen o al Clan Rotella o son de algún clan. Nosotros tenemos ahí muchos sectores que no tienen ninguna pertenencia, que simplemente son personas privadas de libertad que no pertenecen a ningún grupo. Pero sí, donde está Javier Rotella nosotros queremos evitar, incluir personas que son del PSC para evitar que ellos ahí se enfrenten. Porque ahí sí, nosotros tenemos que precautelar que personas que no tienen nada que ver con el enfrentamiento, ellos salgan perjudicadas. ¿Y este Orlando Fremelites estaría en uno de estos grupos inscriptos o no? Él niega pertenecer a ningún grupo. Él niega, de hecho que no sabemos si él no es Rotella, no es de los Rotella. Por eso es que nos llama la atención la reacción de los repas. Estamos investigando un poco más la cuestión de fondo, pero él no es de ellos. Y ahora, ¿Benítez ya estará de forma definitiva en la agrupación especializada o es una medida temporal? Bueno, en el sistema 23º nosotros no te podemos decir que algo es definitivo. Cada día tiene su fama. Nosotros estamos siempre atentos, 24 horas, 7 días a la semana. Pero sí, creemos que en este momento es el mejor lugar para ellos. Bien, y a los que hoy encabezaron lo de la quema de colchones, ¿hay una medida disciplinaria contra ellos? ¿Están identificados? Están identificados y hubo una reacción ahí, ¿verdad? Ellos quemaron colchones, se manifestaron de una manera, de cierta manera violenta. Y hubo reacción, se controló la situación. Pero son los que están en los partidos, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una investigación internacional, la más profunda, para ver el origen real de todo esto. Y bueno, también hicimos una respuesta en la serie de Orlando Efraín Benítez. Encontramos varias cosas. ¿Qué encontraron? Había drogas, teléfonos, armas blancas, y había también bebida alcohólica, en cambio. Bien, muchas gracias, Ministra, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Cecilia Pérez, la Secretaria de Justicia, aquí en Diálogo con Nosotros.